El sistema tributario en Colombia está amparado por el Estado de Derecho y la supremacía constitucional, institucionalmente a través de los tres poderes, el Legislativo que genera las leyes de las reformas tributarias, el Ejecutivo que administra y controla el recaudo de impuestos a través de la DIAN y el Judicial que ampara los derechos de los contribuyentes frente a litigios y discusión de impuestos a través de los tribunales administrativos, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. La Constitución política se orienta a que el derecho consagre la equidad y la justicia como principios supremos y allí se desprenden otros principios como el de legalidad, progresividad, eficiencia, debido proceso, etc. Hay dos aspectos muy importantes que señala la Constitución Nacional para la operatividad con legalidad del sistema tributario, la irretroactividad en la aplicación de la nueva ley, que significa que sólo se puede aplicar en el periodo siguiente al de la promulgación de la ley, si es en materia de impuesto de renta al año fiscal siguiente, si es en materia de IVA al bimestre o cuatrimestre que sigue. Y el otro principio es la sustancia sobre la forma, que es muy importante en un proceso de discusión de lo sustancial y formal de impuestos, en el cual la sustancia prevalece sobre la ferma. Finalmente, los elementos básicos que deben contener una ley tributaria son el sujeto activo, que es el gobierno, el sujeto pasivo, que es el contribuyente, el hecho generador, que es el que deben ingresos de cualquier naturaleza y la base grabable sobre la cual se aplica la tarifa y la tarifa respectiva. Buenas noches.